Música Hola, hola mis amores, bienvenidas un día más aquí al canal Gracias por darle play al video del día de hoy Como pueden ver en el título les voy a compartir unas hermosas esferas navideñas Glam, fáciles de hacer y bonitas para decorar nuestro árbol en esta navidad Y unas bonitas ideas para decorar nuestras flores de pascuas Así que las invito y los invito a que me acompañen hasta el final del video Bueno chicas, estuve comprando estas flores en Walmart y las voy a estar pintando Aquí voy a cubrir con papel todo lo que no quiero que se pinte Y este va a ser mi primer DIY Porque estoy pintando estas flores y es una opción por si buscas darle un toque diferente de color en esta navidad Y no encuentras color La voy a estar utilizando con el spray ya que no hay flores del color menta Que es el color que voy a estar decorando Así que simplemente esto es una buena idea Si quieres darle un estilo diferente a tus flores de pascua Y no la encuentras en la tienda Bueno pues puedes darle dos sprays Ponerle un poco de glitter Y se van a ver divinas En lo que se secan las flores vamos a empezar con los DIY de las bolitas navideñas Voy a estar utilizando estas que las compré en la tienda del Dollar Tree Y estos pomitos que son de Walmart por menos de un dólar Voy a estar utilizando blanco y voy a estar utilizando verde Lo que voy a estar haciendo chicas en alguna de las esferas es pintándola Y esto lo pueden hacer del color que ustedes gusten Rojo, del color que ustedes deseen Simplemente voy a ponerle un poquito de pintura Y voy a darle movimientos para que quede la bola con brillo Si gustan pueden ponerle el spray por fuera Pero poniéndole la pintura por dentro La bolita navideña nos va a quedar con más brillo Y se va a ver el acabado más bonito y delicado Una vez que le di vueltas completamente Simplemente le quito el tape Y la voy a poner en este vasito a que repose Para que toda la pintura baje Esas manitos que ven ahí son de Anthony Que me estaba ayudando chicas Ahora voy a estar haciendo esta Y aquí realmente la idea chicas Era hacer la bolita en color blanco Pero me di cuenta que no tenía la pintura blanca Y utilicé un poquito que tenía de pintura gris Y realmente me encantó el resultado Porque ya van a ver que cuando hice la mezcla Quedó un estilo mármol Muy bonito Así se veía galáctico No sé Me encantó la combinación En lo que mis esferas se secan Voy a estar haciendo la siguiente Y voy a estar utilizando esta nievecita O estas pelucitas que me encantaron Simplemente voy a estar utilizando Goma o pega de escuela Que la pueden encontrar fácilmente Y voy a estar pintando La bolita con este pegamento Y luego sencillamente le voy a rociar este polvito Este polvito brilla Pero parece como nieve Como si la bola estuviera nevada Se ve muy bonito Se ve muy sutil Y además el toque de brillo se ve increíble Así que si les gusta esta Recomiendo se la hagan Además esto es algo que pueden hacer con sus niños Porque Anthony estaba allí ayudando De estas bolitas estuve haciendo dos Y las amé Me encantó el resultado Quedaron muy bonitas Y miren ya secas Como quedaron las flores de pascua Ya van a ver en que manualidad La voy a colocar Porque me encantó Realmente no sé si ahí divisan El color menta con el plateado Estuve jaspeando esa un poquito Con el spray Y en las otras dos Si le di como un toque Más fuerte Simplemente debajo Y luego por encima El menta Y me encantó el resultado Y es una manera bien bonita Y única De darle un toque diferente A la decoración que tengamos Y un estilo Si no tienen realmente Los colores que necesitan Quise compartirle esta idea Ya que a mi me va genial Porque casi no hay nada Menta en esta navidad Una vez completamente seca Las bolas ya por dentro Voy a pasar a ponerle Lo que son los Las selladuras De la boquita Para colocarlas en el arbolito Miren que hermosa quedó Siempre suelta el exceso de brillo Pero nunca nunca Se les va a quedar peladitas Ni nada Miren que bonita quedó Realmente me encantó Y esto lo voy a utilizar Para otro DIY Porque queda como nevado Ahora voy a estar utilizando Esta que realmente la me Miren eso Es muy mi navidad Y voy a estarle dando Un toque de perlas A esta bolita Y se va a ver increíble Este tipo de diseño Lo he visto chicas En otras tiendas Muy costoso Así que simplemente Voy a estarla rodeando Con lo que es Las perlas Para darle un estilo Bonito Y glam A mi bola Bueno chicas Ya una vez terminadas Se las muestro Ya al final Ahora queda esta Que al final quedó Bien blanquita Pensé que el gris Le iba a resaltar más Y simplemente aquí Voy a estarle pegando Algunas pequeñas piedras Para darle un toque diferente Y se vea bien glam Miren que bonita se ve Con los destellos plateados Junto Mezclados con El color blanco Me encantó Esta esfera navideña Se ve muy bonita Y esas piedrecitas Son de Walmart Y la estuve comprando Por menos de un dólar Miren que bonita Se ve Por menos de un dólar No podemos pedir más Chicas Tienen que hacerla Para mi siguiente esfera Voy a estar utilizando Estos Estas piedrecitas Que las estuve comprando En Hobby Lobby Al 50% Me salió por un dólar Y unos centavos Nada más Y simplemente Antes de ponerme A pegar Lo que son Estas bonitas flores En forma de piedras En mi bola navideña O en mi esfera Voy a abrir la esfera Y para darle Ese estilo Así como si fuera De espejo Voy a estarle poniendo Glitter Por dentro Simplemente Voy a ponerle Estos Estos destellitos De brillito Lo pueden poner En color rojo En color plateado Del color que gusten Miren chicas Aquí le voy a hacer Una toma Esto está Hermoso Y tan económico Ahora simplemente La voy a estar cortando Y bordeando Toda la esfera Quiero ponerle Como si fueran Unos listones A todo alrededor Para que combine Y simplemente Voy a estar haciendo Así Por toda la bolita Y de verdad Quedó tan bonita Y simple No necesité Silicona caliente Porque este tipo De material Ya viene con su pega Y de esa manera No vamos a tener Que quemar Ni nada Simplemente Es pegarla En la manualidad Y listo Queda perfecta Y una vez listas Miren Que belleza De esfera navideña Pero 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 Miren Esto es muy yo Plateado Por donde quiera Chicas Me encantó Voy a apagar la luz Y miren Como se ve Sin lo que es La luz Está súper tierna Y se ve Tan profesional Me encantó Para mi próxima esfera Voy a estar Utilizando Este hilito De aquí Que es tipo Menta Con un toque De tornasol Y simplemente Voy a estar Bordeando La bolita Y cubriéndola Completa Para que se vea Bien bonita Este material Lo pueden encontrar En la tienda Del dollar tree De este tipo Y también De otros colores Como rojo Verde Dorado Plateado Del color Que gusten Una vez terminado Completamente Ya solo Ya solo me queda Esta puntica Le voy a estar Dando vueltas Así Y simplemente Ya quedaría Y lista Y ya por último Pero no menos Importante Aquí mi bolita Verde menta Súper cute Con plumas Simplemente Le estuve poniendo Un detalle De plumas Aquí arriba Para que se viera Así sutil Y bonito Y diferente Y miren Que hermosa Quedó Aquí no quedó Linta Quedó Muy Muy Coqueta Bueno mis hermosas Y hasta aquí El videito Del día De hoy Compartiéndole Cómo podemos Hacer Y dándole Ideas Para que hagan Esferas Navideñas Pasen por la tienda Del dollar tree Compren dos o tres Materiales Y pónganse a hacer Bolitas Navideñas Para su arbolito Que aún están a tiempo Miren que bonita Y hermosa Se ven Y única Esto lo pueden hacer En familia Para compartir En casa Con nuestros hijos Y pasar un rato Agradable Realmente yo Estuve súper Entretenida allí Porque estaba Anthony Y me encantó Compartirles El video Del día de hoy Espero que lo hayan Disfrutado Tanto Como yo A la hora De hacerlo De hacerlo Le mando mil besos Mil bendiciones Y que tengan un excelente Día Tal Noche A la hora Que me estés viendo Y hasta otro video Será Bye Chau 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 Gracias.